¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Correste de acá. Suélteme. ¿Qué hiciste? ¡Suélteme! ¡Haceme lo mismo que hiciste! Ay, no, 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 no. ¿Qué carajo hiciste? ¡Andate de acá! ¡No van a estar juntos! ¡Andate de acá, carajo! ¡Andate de acá, carajo! ¡Andate de acá! ¡La ventana! ¡Arriba! ¡La ventana! Prométeme que lo vas a cuidar. Y a Pipo. Te lo juro. Por mi vida, te lo juro, Amanda, por mi vida. Gracias, Freiland. ¿Terminó el entierro? Sí. ¿No viniste? No. 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 No me gustan los funerales. Me ponen mal. ¿Y dónde estabas? Pidiéndole a la Virgen por Amanda. Bueno, pidiéndole por mí. ¿Está bien? Sí, claro. Está muy bien. Vos necesitas ayuda, Nora. Mira, papá, te aviso desde ahora, para que después no tengamos ninguna escenita desagradable. Fernando y yo hemos decidido que vamos a buscar un hijo. Vos no tenés memoria, Nora, ¿no? Nosotros ya hablamos de esto. No me importa. Bueno, te va a tener que importar. Vos te sacaste al hijo de Portale con una aguja de tejer. Te destrozaste el útero y no podés quedar embarazada. Callate. No me importa. No es cierto. No seas cruel. Yo sé que la Virgen me va a ayudar. ¿A qué? ¿A qué te va a ayudar la Virgen? ¿A usar a Nando? ¿Como me usó tu madre? ¿Cuánto hace falta, Nora, para que comprenda que ese hombre no te ama? A ese chico ni siquiera a las mujeres le gustan. Mentira. Mentís porque no lo conocés como yo lo conozco. Me quiere, me ama. Lo que pasa es que se olvidó de vos y te da envidia y te da bronca porque me va a embarazar a mí. Tenés mucha envidia y mucho odio. Loca, loca. Estás totalmente loca, Nora. Totalmente loca. ¡Soltana! ¡Soltana! Ahí llegó. Ahí llegó tu salvador. A ver si sos tan responsable con ella cuando esta enferma te meta un hijo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, mi amor. Gracias. ¿Cómo estás? Mejor. Ana fue. Ya se fue. Ya se fue. Sabe que estoy acá. Nada nos va a salir bien. No te preocupes. No te preocupes. Ya tiene que ver Ponce. Ponce está en el entierro, Coraje. Sí, nosotros también tendríamos que ir. Vos tenés que ir al entierro. Anda, 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 por favor. Hay que sacarte de acá. Sí, lo mejor va a ser que vuelva a mi casa y que la enfrente a Ana. No. Con lo loca que está tu hermana no vas a pasar de esta noche. Hay un lugar a donde no nos van a encontrar. ¿Qué? ¿Lo de Amanda? No, es un peligro. Sacarla de acá es un peligro ya. Pipo nos va a ayudar. Mecha. Cuidala. Vamos alto. El muy cobarde me echó de la sacristía. Esto no va a quedar así. Yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere de esto. Clara va a tener que salir de ahí como una rata porque si no la mato. Calmate, Ana. Es una locura lo que estás diciendo. El padre no puede tener encerrada a Clara en la sacristía. Allí entra y sale mucha gente. ¡No estoy loca más, Rodrigo! ¡Que está ahí! Por favor. No puedo verte así. ¿Por qué seguir viviendo en este infierno? Podemos irnos. Tenemos la plata del robo. Podríamos viajar a Europa. Tengo unos parientes en Alemania. En Bubeldorf. Es un lugar hermoso. No seas ridícula. Yo jamás me iría de acá sin él. Pero es que él no te quiere. No te equivoques. Él y yo nacimos para estar juntos. Clara es el problema. Es ella la que lo confunde. Vamos a montar guardia en la iglesia. En algún momento va a tener que salir. Y nosotras vamos a estar ahí esperándola. Yo sinceramente, Clara, creo que no va a funcionar. Bueno, no sé. Si se te ocurre alguna idea, decímela. No sé, las mudas de Pipo son peligrosos. Son capaces de largar todo en cualquier momento. O sea... ¿Vos decís? Me parece. ¿Está mejor? Sí. ¿Todo bien? Bien. Mercedes, ¿nos dejas un segundo solo, por favor? Sí, claro. Hola. ¿Pero usted no se había ido a Buenos Aires? Eh, no. Clara no se fue a Buenos Aires, Irma. Pipo, eh... Siento mucho lo de tu mamá. Disculpame que no pude ir al entierro. Tuve algunos problemas. No. No hay problema. Está disculpada, señora Clara. Gracias, Pipo. ¿Y para qué nos hizo traer la ropa de Amanda? Porque necesito pedirles un favor, Irma. Clara no va a viajar a Buenos Aires. Se va a quedar en la cruz, pero nadie la tiene que ver. Y acá no se puede quedar por motivos obvios. ¿Y por qué no se va a su casa si tiene su cuarto y todo? Porque en su casa tampoco la tienen que ver. Entonces les quiero pedir, por favor, si ella no puede quedarse a vivir un tiempo con ustedes.